¿Qué tal mi raza? Bueno, este... Aquí les comparto un poquito para la raza que... que no pudo venir aquí al último adiós a nuestro compañero José Luis Ayala de los bravos del norte Aquí vamos con uno de la garganta Vamos a... a pasar por aquí es una caravana para ver el último adiós y tenemos Rodrigo Armando y el intruso Para que me des Para que me des Besos y caricia Hay pacientes y clavales Si me da Si me da No me das 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 Besos y caricia ¡Ey! Y arriba Zacatecas Ramón Ayala y los bravos del norte Música del alma Música inmortal Ramón Ayala y los bravos del norte Música del alma Música inmortal Música inmortal Un abrazo compadre Música inmortal Amargos Cazas de madera Y mi bolondrina Rinconcito en el cielo Te están esperando Las voces amadas, pero que ya no están Música que duele, que llega hasta el alma Música norteña, música inmortal Música que amamos, música que alegra Música inmortal, José Luis Ayala Más para, pues para recordar a nuestro hermano José Luis Ayala Paz Descanse, de parte de sus amigos del intruso Que, pues, este, se siente medio feo ver esta situación Cuídense bastante todos, y aquí seguimos el camino Dios nos bendiga a todos Música 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 Música